De posición lateral a posición ventral Realiza crawl con un brazo extendido y el otro pegado al costado, en posición lateral, para más tarde introducir el hombro que está fuera del agua dentro, quedando los dos hombros en el interior, en posición ventral. Al realizar este ejercicio, siente cómo se alarga el brazo que está extendido en el momento que te posicionas lateralmente. Inspira cuando te encuentres en posición lateral e introduce la cabeza en el agua para expirar el aire cuando te coloques en posición ventral. Este ejercicio tiene varios beneficios. Al posicionarte ventralmente, vas a notar que el agua choca contra tus hombros y te frena porque aumenta la superficie de contacto, creando más resistencia al avance. Al colocarte en posición lateral, vas a sentir que el agua fluye de forma más natural por todo tu cuerpo, reduciendo la resistencia y adquiriendo una posición más hidrodinámica. De esta forma, vas a ser consciente de lo importante que es llevar una buena posición nadando. Practicar este ejercicio también te ayuda a sentir cómo se alarga la brazada, facilitar la salida de la boca para inspirar y practicar la rotación o giro de las caderas. Suscríbete aquí o mira el siguiente vídeo. Recuerda que puedes comentar tus dudas y compartir este vídeo con otros nadadores.